El edificio de diario El Telégrafo, una de las estructuras icónicas de Guayaquil, ha sido totalmente rehabilitado. Culminó la intervención que recuperó este patrimonio de la ciudad, donde hoy funcionan algunas de las instalaciones de la Universidad de las Artes. Recorramos los espacios con Lémin Artea. ¿Qué de historias las que se guardan aquí? Ya mismo cumple 100 años de iniciada su construcción y un siglo atrás, todo esto era manglar y ahora no es nada más que selva. En el 2018 empezó la intervención. Ahora están en la etapa final previa a la recepción definitiva. Casi dos millones y medio costó recuperar este espacio, símbolo pero motor también de la memoria de Guayaquil. Hemos respetado el edificio en la parte patrimonial de forma absoluta. Hemos encontrado piezas de falsos históricos que sí han sido retirados del edificio y hemos también hecho un nivel bastante importante de restauración. Lleva el nombre de un diario que aquí ya no funciona. Ahora es un espacio de educación que cuenta con salas de exhibiciones, aulas, áreas para docentes y personal administrativo. El patrimonio al servicio del conocimiento. En su interior todavía se preservan detalles originales que se evidencian en sus pisos de mármol, escaleras, pasamanos, tapicerías y lámparas. Rehabilitar el edificio implicó sacar más de 100 toneladas de material correspondiente a trabajos que se hicieron a lo largo de un siglo, obviando el diseño original. Hace muchos años atrás este edificio tenía como que mucha carga, se puede decir tal vez estructural, porque sobre el piso original del edificio había piso, sobrepiso y sobrepiso, entonces tenía demasiada carga. Una de las joyas de este espacio es su reloj. Arreglarlo no fue cosa sencilla porque ¿de dónde se saca un técnico que repare un reloj alemán de inicios del siglo pasado? No, de Cuenca pues ¿de dónde más? Y hoy todo este engranaje está listo para ir marcando la vida nueva de esta universidad que en poco tiempo ha recuperado e integrado cuatro edificios patrimoniales a la cotidianeidad educativa y cultural de la ciudad. Son edificios patrimoniales que además han permitido recuperar o ampliar capacidades para la educación, las artes y la cultura, lo cual tiene un valor inestimable, no solamente para Guayaquil, que es muy valioso, pero también para todo el Ecuador. Y hay planes de hacer más, pero eso será después, ahora el telégrafo vive de nuevo y su reloj abre otros plazos, el tiempo como abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer y el perfume del pan. Muy bien, el ecuatoriano Richard Carapaz...